La consigna en este caso de Lautaro Gémenes es que hable del candidato que tiene a la derecha. El que tiene a la derecha es Mastruc, exactamente. Gustavo Mastruc tiene su tiempo, un minuto para hablar de él. Yo respeto y valoro lo que ha aportado Gustavo Mastruc a la defensa del agua. He compartido con él esos momentos, pero creo que comete un error importante que no es solo de él, es de varios de los que están aquí presentes. Son parte del frente de todos. Han estado durante años en esos partidos mayoritarios. Se presentan a las elecciones y renuevan las bancas normalmente con eso. Van, vienen de los bloques, se cambian la camiseta. Pero la realidad es que no son terceras fuerzas, como dicen. Tanto Gustavo como Marcelo Romano con el Partido Verde, como Jorge Pujol, tienen que decir la verdad, tienen que decir que son parte del frente de todos y que si ganan van a ir a formar parte de ese bloque, porque si no a la gente se la confunde y se presentan falsas alternativas que ya con la experiencia de José Luis Ramón, lamentablemente ha jugado muy en contra de la posibilidad de construir una tercera fuerza genuina.